Hola a todos, yo soy el león A la señora, al señor Sabemos que tenés mucho feeling con la gente joven Pero hoy estamos entre gente más grande también Así que está el feeling seguro Entre 8 millones de votantes nos votaron unas cuantas personas Grandes, ¿no? Adultos, adultas Y ahora esos nos están viendo Así que bueno, yo muy agradecida La verdad, una deferencia enorme Me voy recibiendo de periodista ya Con esto ya, te tapo la boca a todos Con esto haces la nota final, la tesis Ah, y hago la tesis Bueno, te cuento Y les cuento que nos íbamos a encontrar cerca del estacionamiento Yo me recorrí caminando todo Las escaleras gigantes Y Javier llegó al estudio antes que yo Un adelantado, ¿no? Siempre antes Teníamos una mejor guía Claro, qué importante Teníamos una mejor guía Qué importante Son muy simpáticos, fachero aparte, le digo ¡Ey, facha, eh, facha! Gracias, gracias Sí, 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 más en persona todavía que en fotos ¿No es cierto? Sí, facha, facha Bueno, está lindo Buena, bárbaro Gracias Gracias Roquero, bonito Bueno, Javier, a ver Rompemos un poco el hielo con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo primero, a ver, para esta especie de rompehielos? ¿Vos le querés decir justamente a esa señora A ese señor, a ese señor que está en la casa Que es muy grave? Que es muy grave este dato último Porque pensando que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos Y que el Estado se lleva el 70% de lo que genera el campo, por ejemplo Quiere decir que se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos Y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer Lo cual es gravísimo Y bueno, nosotros lo que estamos trabajando es en tratar de que la gente tome conciencia de que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Que si, tal como decía Einstein, que si vos tratás de seguir haciendo siempre lo mismo Es muy, una locura, por decirlo de alguna manera Creer que los resultados pueden ser distintos Y que lo que nosotros venimos a hacer es proponer un cambio Que básicamente es volver a abrazar las ideas de la libertad Y que, bueno, afortunadamente nos acompañó el 30% de la población Y lo que es más significativo aún Había dos alternativas de cambios Porque Juntos por el Cambio proponía otra Y entre los dos sumamos el 54% Es la primera vez que Argentina muestra niveles de adhesión a la ciudad de la libertad tan fuerte Digo, cambios distintos, ¿no? Porque por algo estábamos en distintos espacios Perdón que te interrumpo Y sin saber específicamente qué es ser libertario Porque va más allá del título, digamos Es como el espíritu de la intención de lo que querés hacer, ¿no? Bueno, nosotros, para nosotros es muy Hay algo que es muy ordenador para lo que es el pensamiento Para entender lo que nosotros proponemos Es una definición de Alberto Venegas Lynch, hijo Que es nuestro máximo prócer de la ciudad de la libertad Que es, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo Basado en el principio de no agresión Y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad Y eso es un mecanismo ordenador para cualquier tipo de situación Sí, y déjame decirte, en base a esto que vos estás enunciando Que para poder tener derecho a un proyecto Primero hay que tener un proyecto ¿Y cuánta gente hay sin proyectos? Eso es algo muy angustiante ¿Cuándo fue que te empezó a interesar? A ver, digo, del arquero de fútbol Al chico que estudió economía Al adulto que se transforma en político Y hoy en un presidencial, le digo ¿Cuál es tu sensibilidad frente a la gente? ¿Qué te llevó a querer hacer todo este camino, digamos? ¿Qué te pasa cuando ves un hombre que duerme en la calle Envuelto en frazadas y orines y todo ese tipo de cosas? A ver, vamos por partes Voy a hacer una pequeña edición sobre mi biografía Tengo una parte oscura Fui cantante de rock Esa no la tenía, me la olvidé Claro A ver, yo inicié mi vida académica Movilizado por la economía La realidad es que los motivos por los cuales Quise estudiar economía a partir de los 10 años No son los mismos por los cuales después Me apasioné fuertemente por la economía Yo estaba en el plantel profesional de Chacarita En el año 89 Y en el medio de la hiperinflación Frente a lo shockeante que fue ese evento Decidí dejar de jugar al fútbol Y empecé a estudiar economía Pero de manera intensa De hecho a los 20 años escribí mi primer artículo académico Donde justamente era un artículo que se llamaba La hiperinflación y la distorsión en los mercados O sea, me había dejado muy marcado eso Y después, nada Empecé a hacer una vida profesional Y... ¿Y con qué intención estudiaste economía? ¿Cambiarle la economía a la gente? ¿O cuál fue la motivación? No, no, no Originalmente lo único que me interesaba Por lo cual estudiaba economía cuando era chico Cuando empecé Mi motivación Cuando era chico Era Ganar plata Vos O sea, pensabas en plata Pero digamos lo que ibas a ganar vos Para mí mismo Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Porque cuando vino Lo que fue la crisis de la tablita cambiaria del 81 Yo tenía 10 años Porque fue en abril de... Y yo cumplo años en... Ahora cumpliste En octubre Sí, el día de la elección Justo el día Feliz cumpleaños Gracias Y en ese contexto Cuando yo veo que había gente que estaba bien Pasa a estar muy mal O sea, veo los efectos del cambio La distribución del ingreso Tan abruptos Dije Acá para que te vaya bien Tenés que entender de economía Y por eso estudié economía Después Cuando entré Y pasó lo de la hiperinflación Ahí Nada Ahí se volvió como una cosa mucho más romántica ¿Romántica? ¿Qué significa? Empezaste a darte un poco más de cuenta Cómo sufre la gente Cuando no tiene plata para comer Exactamente Me parecía desbastador El tema de... Yo siempre recuerdo dos eventos Yendo al supermercado con mi mamá O sea, yo en esa época jugaba el fútbol Te imaginas que le venía bárbaro para cargar las compras ¿Ayudabas con dinero en tu casa? No, 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 no Ah, no, para cargarle el peso Claro, para cargar el peso Sí, la bolsa Y claro Y en ese contexto Yo estudiaba que los precios suben la cantidad de demanda baja Y veía que pasaban unas chicas con una suerte de pistolas Tiqueadoras Que cambiaban el precio Y veía, está subiendo el precio Y la gente se tira arriba de la mercancía O sea, digo, o está mal lo que estoy estudiando O soy yo Entonces la solución de dignidad Hizo que dejara de jugar al fútbol Que me dedicara a estudiar Eras un chico pensante Entonces ya siempre fuiste así mental, digamos Sí, sí, desde los 10 años El tema de la economía siempre me dio vueltas en la cabeza Y otra cosa que también me sorprendía Que era tremendo Que a veces la gente llegaba al... Cosa que pasa de hoy también, ¿no? Llegaba a... A la caja A la caja Y como no podía pagar Terminaba rompiendo la mercadería y todo En acto de repudio Porque claro, cuando pasaron por la góndola El precio uno Cuando llegaban era otro Y la gente que no podía llevarse todas las mercaderías Eso fue algo bastante shockeante Después hice todo un... Fui mutando mi pensamiento Fui viendo las cosas de distintas maneras Y una de las cosas que me pasó Que me soqueó muy fuerte Fue cuando empecé a estudiar crecimiento económico Hay una frase de Robert Lucas Jr. Que en paz descanse Que partió hace poco Que era profesor de la Universidad de Chicago De hecho, dos de mis hijitos de cuatro patas Tienen el nombre Robert y Lucas Tienen una frase Que está en todos los libros de crecimiento Y dice, cuando uno empieza a estudiar este tipo de cuestiones Son tan estremecedoras en su impacto sobre el bienestar humano Que una vez que empezás a pensar en eso No podés pensar en otra cosa La frase verdaderamente es muy atractiva Y en ese contexto Nada, como cualquier estudiante Decía, no, bueno Es la típica frase del profesor Que está enamorado de su materia Y que cree que es la más importante Y cuando yo después Yo soy especialista en crecimiento económico Con y sin dinero O sea, sé cómo hacer crecer una economía Sé cómo terminar con la pobreza Sé cómo terminar con la indigencia Y además sé terminar con la inflación ¿Y sabés cómo un individuo Dentro de una macroeconomía Puede desarrollar su economía? ¿Lo aterrizás también a la microeconomía A la cotidiana de una persona cualquiera? Sí, porque además tengo más de 25 años de docencia Dando microeconomía Después di otras materias Y esa bajada yo estoy acostumbrado a hacerla Pero... Porque es como meterse en la piel Del que no alcanza la plata O el que no tiene trabajo, ¿no? Exactamente Te tenés que meter dentro del proceso decisorio ¿No? Y en eso... Bueno, nosotros Los que después En mi evolución Digo que yo me... Digamos Me adhería a la escuela austríaca Nuestro máximo libro de referencia Son dos en realidad Uno es la acción humana Que justamente estudia el comportamiento humano Y el otro es el hombre y la economía del Estado El primero de Mises Y el segundo de Rothbard Y todo el core está en cómo vos tomás las decisiones Porque la clave está en que vos te pongas en los zapatos Del que tiene que tomar decisiones Igual también hay algunas cuestiones metodológicas Que son importantes Que a veces muchos se olvidan Y es... Hay una frase que es maravillosa Y que a veces los economistas no la tienen en cuenta Y es... Todo lo que es, es óptimo Porque si no sería diferente Es una frase de Albert Armen Altjian Dame un segundito Te doy todo el tiempo ¿Por qué? ¿Querés tomar el pomelo? No, no, tranquila Que me pediste saborizado de pomelo Tranquila El punto es el siguiente Cuando... Hay muchos que son muy arrogantes Muy pedantes Que cuando ven el accionar de un individuo Le cuestionan el accionar Y en realidad Lo que no se dan cuenta Es que Lo primero que tendrían que entender Que lo que está haciendo es óptimo Porque si no Lo que seguramente haría otra cosa Digamos, seguramente cuando Eso te pone en una situación muy empática A tratar de entender De hecho una de las cosas Vos fíjate esta Muchas veces son muy despectivos Para las personas más vulnerables Respecto a las decisiones que toman Y en realidad Una de las cosas que yo digo es Son los que mejor saben optimizar ¿Por qué una persona vulnerable? O sea, no sé Vos te compraste un par de zapatos No te gusta Vos lo tiras, no pasa nada Pero una persona vulnerable Si se equivocó en el par de zapatos Y lo quiere tirar Chao, va al calzo O no come O no come Entonces, evidentemente Uno tiene mucho para aprender Desde esos segmentos Porque justamente Como están tomando decisiones en el límite El propio hecho de que Se siguen sosteniendo En esta situación miserable Que vive el país Evidentemente Hay que mirarlo con Digamos, con mucho más respeto Que el que le corresponde como humano ¿No? Cosa que, digamos Entonces Y nosotros Bueno, de hecho Yo hoy justo Vine con mi ministra de Capital Humano Con Sandra Petovelo Con quien interactuamos fuertemente De hecho, el Ministerio de Capital Humano Tiene básicamente cuatro secretarías La primera es niñez y familia La segunda es lo que tiene que ver con salud La tercera con educación Y la cuarta con trabajo De modo tal que vos Puedas estructurar la salida Porque lo que hay que tener en cuenta Es que Argentina es un país Que está decadente Que está quebrado Y que Digamos Hay mucho para hacer Para sacar gente De la pobreza Y de la inigencia Cambiarle la moral Y el espíritu Al ser humano ¿No es cierto? Bueno Ese es el core central Fijate esto Una de las cosas Que nosotros Vos acabas de dar en el clavo Nosotros lo que estamos proponiendo Es una revolución Básicamente En términos de política social Porque ¿Qué es la política social? ¿Cómo funciona? La política social En Argentina Ha sido asistencialista Es decir Es la política de darte el pescado Lo que nosotros Lo que queremos hacer es Enseñarte a pescar Que la persona recupere su poder Que lo tiene Y su autoestima Exactamente Y su potencial Lo pueda desarrollar Exactamente Exactamente Entonces Y que vos En esa lógica Vayas desarrollando Las herramientas Para poder Seguir Para que vos Seas la propia arquitecta De tu propio destino Tener dignidad Poder tener una vida digna Esa palabra tan bonita Que era de antes La dignidad Exacto Y que se va Perdiendo Se va erosionando Y que es tan importante Para todos nosotros Para cualquier ser humano Es lo que nos merecemos Como seres humanos Tener dignidad Bueno Y fíjate esto Porque eso ¿Qué es lo que implica? No solo que te enseñen Que te enseñen a pescar Que te hagas tu propia caña De pescar Y si es posible Que te hagas una empresa Que se dedique a la pesca Entonces vos fíjate Que esos dos modelos Generan situaciones Muy distintas Para los individuos Porque en un caso Vos estás generando esclavos La política social La argentina Lo que hace es Generar esclavos Es decir Gente que Termina dependiendo De un puntero O de un político Para poder subsistir Y le quita toda dignidad En cambio En el otro caso Vos estás contribuyendo A que los individuos Sean libres Es decir Fíjate como el concepto De libertad Aparece en todos lados Porque una determinada Política social Conlleva A eternizar A esas personas En esa situación De precariedad Que no salgan nunca Y que sean funcionales A que vos mantengas El poder O la otra es Crear Las condiciones Para que sean Individuos libres Javier Vos sabes que yo Tengo un pensamiento Desde hace muchísimos años Que es que La verdadera libertad De la mujer A la mujer Te hablo a vos La verdadera libertad De la mujer Es la libertad económica Esa es mi pensamiento Porque cuando la mujer Tiene libertad económica No se banca Que la fajen No se banca Que la maltraten No se banca Un jefe imbancable No se banca A sostener situaciones Que no No se banca Unos padres O sea O sea La libertad económica En la mujer El empoderamiento De la mujer ¿Qué le decís vos A esa mujer? ¿Qué le podés dar vos A esa mujer? Bueno, eso que vos señalás A María Es cierto Lo voy a hacer Con Con otro caso Pero después podemos Hacer la aplicación O la extensión De manera directa Hay un Hay un libro Maravilloso De Del doctor Ricardo Manuel Rojas Y Y una Abogada Venezolana Que se llama Rincón Que es La supresión Del derecho de propiedad Como delito De lesa humanidad Y esto Es muy interesante Porque una de las cosas Que te señala Es que si vos Atacás el derecho De propiedad ¿Qué es lo que pasa? Vos no podés Generar ingresos Y si no podés Generar ingresos Te convertís en un esclavo Esclavo del sistema Con lo cual Digamos Perdés la libertad O no vivís O perdés la vida O sea ¿Me entendés? Sí Entonces Fíjate que El ataque Sobre la propiedad privada Lo que conlleva Justamente es A Un delito De lesa humanidad Entonces El punto central es Si vos No No podés Generar una situación En la cual Te empoderás Y tengas independencia Económica Porque le da contra cara El derecho a propiedad Es que vos tengas Independencia económica Totalmente Entonces quedás Atrapada en una lógica Perversa De la cual No podés salir Fíjate esto ¿Sabés quién? Los primeros en defender La causa De la mujer La causa feminista ¿Sabés quiénes fueron? No sé Liberales Los liberales Los liberales Claro El primer El primer liberal Que levantó la causa Feminista A mediados del siglo XVIII O sea Allá por 1750 Fue Jeremy Bedham Y justamente Lo que a vos te permite Un sistema libre Es que en el sistema Esto se Perdón que me vaya A un aspecto técnico Se llama Principio de asociación De Ricardo Eso Lo que te va a mostrar Es que En el mercado Hay lugar para todos Es decir Cuando vos tenés Mercados flexibles Hay lugar para todos Hay para todos Pienso yo Si están capacitados Que es otro de los derechos Poder capacitarse Porque si Uno dice Bueno Tienen que trabajar Todos Todos Vamos a suponer Los planes Que es todo un tema Que está en el tapete Se les saca Ah perfecto Claro Y quién va a contratar A una persona Que no está capacitada Que no tiene experiencia Entonces no es todo así Rácate Todo ya No, no es así Todo tiene un proceso El ser humano Tiene un proceso Para poder llegar A estar apto A ese desarrollo ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, de hecho Nosotros Una de las cosas Que tenemos diferencias Con otras posiciones Es que para nosotros La salida de los planes No es algo instantáneo Es decir Tanto lo que tiene que ver Con la formación De los individuos Desde que nacen Hasta que se pueden integrar Al mercado laboral Como aquellos que Quedaron afuera Del mercado Se va a trabajar En lo que es la integración Y eso no es algo instantáneo Eso demanda tiempo Es como pretender Que una propia persona Que está Menos 10 en su vida En un rato Este impecable Perfecta Exitosa No, no sucede No es la realidad Exacto Eso no sucede De modo instantáneo Nosotros eso Lo planteamos De hecho Nosotros cuando presentamos Nuestro programa de gobierno Es algo que excede A nuestra vida política Porque nosotros hablamos En una perspectiva Pensando las cosas En 35 años 40 45 años Que también tiene su riesgo Plantearlo así No, seguro Porque A ver Yo digo De acá 35 Bueno Uno piensa en los nietos Piensan los hijos Bueno Eso es un mecanismo Muy ordenador Para que uno tome Las decisiones En la dirección correcta Porque cuando a veces Vos priorizas El corto plazo De manera exagerada A ver Suponete lo siguiente Que nosotros Tuviéramos acá Un lago Y tenemos peces Tenemos que decidir comer ¿Qué pasa si Vamos y sacamos Todos los peces ahora? Hoy comemos Mañana nos morimos de hambre Claro Entonces Tenés que tener Una estrategia De cómo vas sacando Los peces Exactamente Para encontrar La mejor manera Para que Puedas subsistir Todo el tiempo Entonces Eso en economía Cuando vos priorizas Mucho el corto plazo Y exacerbas el consumo Una de las cosas Que te pasa Es que no acumulas capital Si no acumulas capital No se genera fuente de trabajo No generas productividad Los salarios son miserables Entonces Uno tiene que Nosotros por eso Trabajamos mucho En ese equilibrio Y por eso Es tan importante El rol del Ministerio De Capital Humano Y por eso Es tan importante También en un marco De crecimiento Pero también Tenés que hacer Otras reformas O sea Nosotros también Proponemos reformas Para que todo Lo que va a ser La recuperación Y el crecimiento Que va a mostrar La economía argentina Bajo nuestro programa económico Sea intensivo En trabajo De modo tal Que se generen Muchos puestos de trabajo De alta productividad Capacitados primero ¿No? Bueno Porque si no sabes Qué hacer No, está bien Está bien Pero hay distintos tipos De trabajo O sea Primero Vas a tener que conseguir Trabajo Plata Para poder bancarte Exacto Y después Digamos En paralelo Vas haciendo el proceso De capacitación Porque si Por decir algo Si yo te doy Todas las condiciones De la capacitación Y no comes No, no Es que paralelo Mientras vas aprendiendo Exacto Por eso es en paralelo ¿Y qué te pide la gente Así? La gente común Cuando se te va acercando ¿Qué te dice? Que la solución es qué? Así en el hoy Mira, ahí básicamente Me pasan Algunas Cosas muy lindas Las caravanas Una es Que me piden Que los saque a patadas A todos los políticos O sea Es increíble El desprecio Que siente La 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 gente Por los políticos O sea Está aburridísima De los De los mismos De siempre Es decir Se dan cuenta Que Los únicos Que progresan Acá Son los políticos Y que no les interesa Hacer nada Por la gente Y otra cosa Que eso sí Es mucho más Estremecedor Y eso me empezó A pasar En la campaña Del 2021 Para Diputados Fue que Se me acercaban Muchas madres Pero tanto En los segmentos Postergados Como en los segmentos Más acomodados Y Lo que era Muy estremecedor Es que Digo En el segmento Acomodado La mujer Lloraba Porque el hijo Se iba Del país Pero en el segmento Postergado Tenía miedo De que Entrara en la Delincuencia O algo por el estilo O en la droga Y que Un día de estos Se lo trajeran frío Claro Totalmente Entonces Vos tenés un trato Muy cercano Con la gente Yo veo que acá No hay séquito No hay nada Gente No te viniste Con 50 custodias Es como que Te percibo Como muy Muy humano Que a veces Toda esa humanidad Y esa sensibilidad Por eso te decía ¿Qué sentís vos? Yo cada vez que paso Por el lado Y veo a la vuelta De mi casa Al lado de mi casa Gente durmiendo Indigentemente Con problemas No sé Mentales Yo sufro Porque también Sufrimos No solamente El que duerme Ahí que no sé Cómo lo atraviesa Los que pasamos Por el lado Yo como Sufro Sufro Digo Subo a mi casa Sentarme A acostarme En una linda cama Y tengo en la puerta Una persona En esas condiciones Bueno ¿Qué sentís? En rigor La política Es Bien entendida Es vocación De servicio Lo que pasa Que están Tan trastocados Los valores En Argentina Que Los políticos Se sirven De la política Y en realidad La política Tiene que ser Vocación de servicio Entonces Yo cuando Veo esas situaciones Lo primero que digo Es Acá sobra Estado Y falta mercado Porque En el fondo Cuando a vos La plata No te alcanza Es porque Te está sobrando Estado Claro Algo pasa Porque Porque hay Plata Circulante Exacto Pero el problema Es a donde se queda Y eso Mira Te lo voy a hacer Con un ejemplo Que se va Que se va a ser Muy cariño Dejame decirte Que cada vez Te percibo Como Como más Como más Como decirte Como más conectado Más humano Porque viste que el tema De la economía Ya de por sí Todo lo que tiene que ver Economía Es como Es duro ¿Verdad? Es un tema Duro Pero Pero noto tu sensibilidad En cuanto a que entras A conectar con temas Que Que tienen que ver Con el ser humano Así Mano a mano ¿No es cierto? Pero de eso se trata Es decir Yo creo que Cuando se plantea el debate No hay gente mala Ni buena Per se O sea La realidad es que Cuando vos Querés plasmar Tu pensamiento Es porque vos Adherís a un determinado Pensamiento Es decir Yo cuando planteo Las ideas de la libertad Es porque creo Que es la forma En la que se sale Es la forma En la que Por ejemplo Los países más libres Son 8 veces más ricos Que los reprimidos Es más El decir más bajo Es la distribución O sea El 10% de la población Que peor está En el país libre Está 11 veces mejor Que su par En el reprimido Y está mejor Que el 90% De la población En el país reprimido Tenés 25 veces menos De pobres En el formato estándar 50 veces menos En el extremo La gente vive Un 10% más Y vos te podrías Haber quedado Como docente Universitario Dando Conferencias internacionales Ganando en dólares Y etcétera Y de pronto ¿Por qué te metés En política? ¿Cuál es tu dolor Con la sociedad? Porque yo creo Que para poder ser político En serio Hay que sufrir Por la gente No le veo Otro motivo Digno Son varias etapas Hay una que tiene que ver Con el momento Que yo decidí meterme O sea yo Tal como vos lo señalás Amalia Yo me dedicaba A dar conferencias O sea yo era Economista jefe De uno de los tres grupos Económicos más grandes De la Argentina O sea Además Era el economista jefe De Corporación América O sea el grupo De Ornequian Sí Poderoso Además Su empresa más conocida Es Aeropuertos Argentinos Después A mí Digamos Eduardo Me daba mucha libertad Para hacer Todo lo que tenía que ver Con docencia Y con Dar conferencias Entonces Daba conferencias Por todas partes del mundo Y Lo que nosotros Llamamos La batalla cultural Es decir Nosotros entendimos Que Después de la caída Del muro de Berlín El socialismo Los colectivistas Sí dieron esa batalla Y nosotros Nos corrimos De la batalla Entonces Ellos ganaron La batalla cultural No porque tuvieran Mejores ideas O mejores argumentos Sino porque Básicamente Nosotros Creíamos que Con Mirar Que era una Alemania Y la otra Y la caída del muro Alcanzaba y sobraba Y obviamente Que nos equivocamos Entonces Hay toda una generación De pensadores liberales Llámese Agustín Laje Llámese Gloria Álvarez Llámese Axel Kaiser Digamos O mi caso Que nos dedicamos A difundir las ideas De la libertad Y Dame un segundo Porque acá es donde Se produce el quiebre Y cuando En el año En diciembre del 2018 Estábamos festejando Año nuevo En New York City Porque viste que tienen La estatua de la libertad Obvio Entonces Bien de nuestra generación Bueno vos sos más joven que yo No has ido a la City Bueno ahí estaba Ese día Entonces viene Entonces viene Nuestro máximo prócer Alberto Venegas Linchi Hijo y me dice Bueno Porque José Luis Estaba metiendo en política Entonces Me dice Pero usted no se va a meter Y le digo No profe Que ese tranquilo Yo ni de casualidad con esto Mirá donde estoy ahora Y una de las cosas Que me pasó Fue que durante la pandemia El actual gobierno Se dedicaba A perseguir a liberales El caso más emblemático Es el de Leandro Santoro Que iba a la televisión Pidiendo por la censura De mi persona Explícitamente Y ahí Porque vos Ibas a los programas A hablar de economía En ese tiempo Sí De economía No de política Digamos Pero claro Pero ahí se mezclaba mucho Ahí el tema cultural Y el tema de la libertad Estaba calando muy hondo Y entonces Nada Llamaban a que se me censure Y entonces dije Bueno Pero si me censuran Parte Digamos Una parte importante De la batalla cultural Se me iba a complicar Y así es que decidí meterme Directamente Y Javier Hay momentos Me imagino ¿Te sentís solo alguna vez? Digo Porque este derrotero Y los haters Y las opiniones Y toda esa energía tremenda Que hay que ¿Te sentís solo alguna vez? No sé Estás en tu casa y lloras Yo lloro a veces en mi casa No sé ¿Te pasa? La verdad es que No tengo tiempo ¿No tenés tiempo De conectar así como? No La realidad es que Yo estoy muy cómodo En lo que tiene que ver Con Con mi vínculo Con los Ministros en la sombra Se llama Que es como que están actuando Como si estuvieran en funciones Simulando estar ya en la función pública E interactúo mucho con ellos O sea Yo tengo un Un estilo de Delegar Es decir Yo no creo que En el hombre orquesta Claro Y yo creo que Mi rol en todo esto es Ser el que Determina El camino a seguir Es decir El que piensa Hacia donde queremos ir Y después Cada uno de los ministros Y Distintas partes del equipo Son los que van instrumentando Esa idea Que yo quiero plasmar Y es que Argentina En 35 40 años Se convierta En una potencia nuevamente De hecho lo hicimos ¿No? Lo hicimos en el siglo XIX Pensá que en 1860 Éramos un país de bárbaros Digo 1860 Porque es cuando se puso en marcha La constitución argentina Y se constituye Argentina como tal Cuando se anexa a Buenos Aires Y a partir de ahí En 35 años Nos convertimos En la primera potencia mundial Si lo hicimos en el siglo XIX Con una situación Mucha más complicada ¿Por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Ojalá que sí 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 Se puede Se puede Y nosotros lo vamos a hacer Javier ¿Quiénes son tus amigos confidentes? Digo ¿Con quiénes no hablas de economía? ¿No hablas de la Argentina? ¿Quiénes? Bueno, por ahí Sé que vos tenés el rabino Como tu asesor espiritual o humano No sé Contame vos ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién le decís Che, la verdad que hoy estoy cansado? ¿O hoy estoy así? No sé Novia No quiero nombrar novia Tengo miedo No te vas a ir, por favor Si nombro la palabra novia Pero yo tengo miedo que se vaya No, bueno, pero estoy Digamos, estoy de novio Con una mujer maravillosa Como Fátima Flores Así es que Y podés O sea, encontrás como un cable Lo que se llama un cable a tierra Que nunca sé muy bien De qué se trata el cable a tierra Pero Bueno, nosotros Lo interesante es que No hablamos de trabajo Cuando estamos juntos O sea O sea, no Digamos, ella no habla de su trabajo Y yo tampoco hablo del mío Menos que traerse problemas y quejas Ay, no sabés lo que me pasó Eso no corre No, digamos, en general no O sea, salvo que sea algo Que me estén haciendo una operación Y contamine El estado anímico, ¿no es cierto? Que sos ser humano No, mirá A nosotros nos pasó el otro día Estábamos Estábamos Mirando el televisor Y veíamos que estaban diciendo Unas cosas espantosas sobre nosotros Y nos mirábamos Y decíamos Lo somos nosotros ¿De quién están hablando? Porque, o sea No mapeaba con la situación Sí, sí, sí Y nosotros tratamos de Por ejemplo Ahí de aislar eso Pero No tienen celos entre ustedes Por ejemplo No sé, por ejemplo Acá los chicos comentaban Que me habías puesto un like Que si No sé si maneja vos tus cuentas o no No, sí Yo te agradezco Yo manejo mis cuentas Yo soy mucho lula, gente ¿Qué quieren? A mí si Javier Milei Me pone un like No es como si me lo pone mi vecino No te enojes, vecino Yo como ese A ver Le agarran Es celosa Serían De hecho yo manejo mis cuentas O sea, yo manejo mi Instagram Mi Twitter Y mi Facebook Lo que no manejo es mi TikTok O sea, no La verdad es que La lógica del TikTok Me lo maneja un chico brillante También libera Que se llama Iñaki Gutiérrez Ah, lo vi Lo vi en la tele Pero vos fijate Digamos, o sea Si hay algo que a mí me pone orgulloso Que es que el video Que más reproducciones tiene En mi Instagram Es de Fátima ¿Qué es de Fátima? ¿Ustedes juntos cuál? No, ella El día que fue a votar Que fue a votar Y dijo Viva la libertad, carajo Creo que tiene 15 millones de reproducciones Sí, sí, no Tremenda Aparte ella tiene un desparpajo Que es así También ella en la vida real Entre ustedes Es así divertida Sí, es muy divertida Es muy inteligente Es muy inteligente, ¿no? Es muy inteligente Y tiene un humor Muy rápido Muy explosivo O sea, muy No sé si es la mejor palabra Viste Instantáneo No sé No sé si es buena la palabra Claro, claro Sí, sí, es como tiene que ver Con su personalidad Digamos, ¿no? Sí, y eso Le sale Y eso es fabuloso Claro, es creativa Exactamente Y de dónde salió Ese rumor feo Que acá, por supuesto Lo estamos desmintiendo Absolutamente Porque el interesado Porque el interesado protagonista Está diciendo Que está con su novia Gente, terminenla con eso ¿De dónde salió? Mira, nosotros Lo que nos queda claro Es que Es parte de De la basura Que es la política Mira Lamentablemente He sufrido La campaña sucia Más grotesca De la historia O sea, nunca se ensució Tanto a una persona Como lo hicieron conmigo Eso Nosotros con Fátima Inexorablemente En algún momento Hay que hablarlo Claro Y Y nada Y sabemos que es parte de esto Y que cuando aparecen encuestas Donde estoy dando muy bien Bueno Las operaciones Vienen como por diferentes lados Claro Entonces tratan de atacar De distintos lados ¿No? Entonces Una de las cosas Con las que Buscan desestabilizarnos Es Entrar y meterse en la pareja Sí, sí Totalmente Entonces Se generan Mentiras De modo tal que No sé Se genere un problema De inestabilidad interno Claro Y que eso Digamos Después Influya En mi persona Y que yo Termine Cometiendo un error No forzado Yo digamos La verdad que Ya estoy Bastante curtido con esto Y bueno Y afortunadamente Fátima es una mujer Muy inteligente Y aprende muy rápido Y eso hace que Que lo podamos Llevar Digamos Y encontrarte con cosas Espantosas Pero bueno Y que De vuelta Pero es muy fuerte El efecto Por eso fue muy fuerte El otro día Estando los dos Mirando la tele Y veíamos la tele Lo que estaban diciendo Y decíamos Sí Salvo que estuviéramos Con otra persona Claro Un noble Un clon ¿Qué notas vos En tus diferencias Así como hombre Digamos Tu estado anímico Llamarle lo que quieras Cuando estabas soltero Solo Digamos O ahora que estás de novio ¿En qué te ayuda A vos Si te ayuda No sé No sé cómo es Porque también Tener una pareja Lleva mucha energía Hay que ponerle Hay que atender Hay que estar también ¿No es cierto? Pero a vos ¿En qué te influyó Para bien? En mi caso Me Me influyó Muy positivamente Porque Es como Que es alguien Que logra Hacerme desconectar De toda esta Porquería Que tratan De tirar Todo el tiempo O sea No es Como que te limpia De alguna manera No es algo Que se convierte En una carga Claro ¿Vos sentías La soledad Antes Porque Hay una soledad Es como la soledad Del artista Del exitoso La soledad De Maradona Que tanto se hablaba ¿Vos te sentías Solo? Antes ¿Tenías pensado Uy che Qué bueno Conocer a alguien? No No Siempre todo Es por orden Espontáneo Claro O sea No viene Es que esto No es que parece A partir de una necesidad Hola Tengo que encontrar Una mujer Porque No No surgió así No No O sea De hecho Yo No No planifico nada En términos afectivos Si surge Surge Y si no La vida Fue así Espontáneamente Como pasó En lo de Mirta Que es donde se conocieron Nosotros nos conocimos En persona En el programa De Mirta Y Y nada Pero evidentemente Los dos teníamos la cabeza En otro lado Porque Venían de otras cosas Digamos Y Pero Y nosotros después Pero bastantes meses después O sea Empezamos a chatear Y Y después Bueno Nada Se dio Y Bueno Es hermosa Ella también Te llamó la atención Bueno Como no Como no Por supuesto Y Bueno Me encanta hablar de Fátima También Porque Fátima Es nuestra Es tuya Ahora Es Es Digamos Yo Recordá que soy liberal Son liberal ¿Cómo se lleva la pareja? ¿Cómo es la pareja liberal? ¿Cómo es una pareja? ¿Qué formato tiene? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿No se puede Estar con otra persona? ¿O sí? No Todo depende Digo De cómo vos Acordás Tu vínculo No No tiene Digamos Vos cuando Avanzás Y entras en una En una relación de pareja Digamos La pareja determina Digamos Cuáles son las condiciones En las que Actúa En las que actúa ¿Vos te bancarías Una mujer Celosa Por ejemplo Que te diga ¿Por qué miraste A tu ministra de campaña Así? No quiero que vayas con ella Estoy todo el día trabajando Con mi ministra de capital humano Trabajo muchísimo No Muchísimo Trabajo muchísimo No hay problemas Con la ministra No, no, no No hay problemas Qué importante Y vos estarías ¿Vos sos celoso? No ¿Pero sabés si sos celoso? ¿Sabés? ¿Ya comprobaste Que no sos celoso? Yo no soy celoso Bueno Vamos a ver Qué dice Fátima Cuando se tenga que ir de gira Por los millamis No, no, pero yo Justamente una de las cosas Que a mí me parece Muy valioso Es que Que ella Está fuertemente Comprometida Con su actividad Y que va Y que va a seguir Con su actividad Independientemente Digos De De la suerte O no Que me toque correr Ahora el 19 de noviembre Las urnas Eso a mí me parece Un tema Muy importante O sea, culturalmente También es muy fuerte Sí, ¿no? ¿Cómo Vos la ves integrada En caso de Que asumas la presidencia La ves integrada A tu rol Que es un rol máximo En un país La ves integrada No, yo creo Que ella Tiene que seguir Haciendo su vida Profesional Que ella No tiene que Digamos Relegar su éxito Por nadie Ni por nada O sea Ella Es una persona Que trabaja Muchísimo Que su éxito Lo construyó En base A muchísimo Enfuerzo Y que Sería Una atrocidad Que ella Deje de hacer Un trabajo Tan maravilloso Sacando Que quisiera Bueno Eso sería Una decisión De ella Pero Para mí Ella es una Benefactora social Porque Una persona Que va a sus Espectáculos Y pasa Dos horas Hermosas Por la calidad De su trabajo Con lo cual A mí me parece Genial Que Ella Siga con su trabajo Y ella Por el momento Plantea que sí Sí Me parece Fantástico Que así sea Está bien Está bien Es un planteo Muy maduro Y muy respetuoso De la De las De los proyectos De cada uno Exactamente Si A ver Si vos Cuando vos Vas a iniciar Una relación Eso no puede Implicar Digamos Que una parte Si no Estás sacrificando Un sometimiento Digamos De uno al otro Eso no Eso no sirve Porque Digo Esa herida Se va a generar Se pasa factura Después En algún momento ¿No es cierto? Convivencia Sí Convivencia No Es muy prematuro Muy prematuro ¿No? Todavía Es como Como poco tiempo Hay que ir viendo Bueno Hay como cosas Así puntuales Que te quiero preguntar Respecto de Bueno Estos ejes De campaña Pero Aterrizámelos A todos Aterrizámelos ¿No? Hay cosas que son Infaltables Que tengo que preguntarte El tema Dolarización El tema Del Banco Central Hay ya como Como algo definido Porque también pasó Por sus procesos ¿No? Esos ejes Han pasado Por diferentes procesos ¿No? A ver Para nosotros El tema De eliminar Del Banco Central Es una definición Política Inamovible Es una política De Estado Porque El planteo El primer planteo Es de índole moral Si yo te pregunto Amalia Para vos ¿Robar está bien O está mal? Está mal Bueno El Banco Central Cuando emite dinero Es equivalente A una falsificación Y una estafa Suponete lo siguiente Que yo ahora Tomo una fotocopiadora Empiezo a fotocopiar billetes Y no sé A él le quiero comprar La cámara A él le quiero comprar El teléfono A él le quiero comprar El televisor Te quiero comprar Las copas La mesa ¿Lo aceptarías? No ¿Por qué? Porque es un papel Que está falsificado Bueno Entonces la pregunta Es por qué Lo puede hacer El Banco Central Perfecto Entonces Lo primero que hay que entender Que lo hace Porque tiene el monopolio De la violencia Algo que se llama Curso forzoso Entonces Eso lo que hace Mirá que te metí en este tema Pero te voy a sacar Ahora Lo redondeamos Porque es como el infaltable Claro Porque no quiero que después Los haters Colegas digan Ay pero no le preguntó No le pregunté Pero tenemos muchas cosas más Entonces Fíjate que El primer punto Entonces es un argumento De índole moral Que robar está mal Entonces El problema El problema que yo tengo Con el Banco Central Es que es un mecanismo de estafa Correcto Para que quede bien claro Cuál es el concepto Bien aterrizado Claro Después está El problema técnico Digamos De técnica económica Que eso Suponete lo siguiente Sí Mientras vos querés comer algo Perdóname que te digo No, no, no No, no Seguro porque tenemos ahí La gente que está Atenta a vos No, tranquila ¿Seguro? Nada? Ahora vamos Tranquila Ahora vamos a otro caso Vamos a un problema técnico Que lo voy a tratar De explicar fácil Supongamos que Que yo Hago el mejor vino del mundo Lo pongo en la mejor botella Y todo, ¿no? Y traigo El mejor pomelo Que me pediste No, no, no Porque ese lo voy a tomar El saborizado Ese lo voy a tomar Ese lo voy a tomar Es lo único que tomás vos ¿Tomás alcohol? ¿Tomás vino? No, no tomo alcohol ¿No tomás? ¿No tomás nada? Nada ¿Nada? ¿Porque te hace mal ¿O por qué? No, porque no me gusta Ah, no te gusta Ninguno Entonces Whisky no, gente Por favor, no traigan Porque es temprano Es muy temprano todavía Entonces, fíjate esto Entonces, yo, no sé Tengo acá La mejor botella de vino del mundo ¿Cuánto vale esa botella En una sociedad de Astemios? Nada Y nada Porque nadie quiere Bueno, nadie quiere los pesos Entonces, o sea Eso significa que vivís En camino a la hiperinflación Permanentemente Nadie quiere los pesos Los pesos no valen nada Por ende, digamos O sea No tiene que estar asustada La gente por este tema No tiene que estar Aquel que no entiende nada Demasiado De toda esta temática Porque es el ciudadano común Viste Que está pensando Si le va a alcanzar La plata en la billetera Digo No tiene que estar asustado Por este tema Ese es un tema muy interesante Que estás planteando Y tiene mucho que ver Con la campaña del miedo Que está haciendo El ministro de Economía En mi contra ¿No? La realidad es Primero A ver Vamos por partes Hoy la inflación En punta Viene viajando Al 300% anual Si yo lo tomo En alimentos Está arriba Del 400% Si yo lo tomo En Mira 400% de inflación Significa que se te multiplican Por 5 los precios Para tener una idea Si lo miro En mayorista La inflación Viene cerca Del 700% O sea Con lo cual Para adelante Vas a seguir teniendo Inflación ¿Qué quiere decir esto? Eso te debería dar miedo No a alguien que viene A decir Se terminó con la inflación Entonces Es al revés Digo Lo que deberían tener miedo Es de seguir haciendo lo mismo Es decir Seguir padeciendo Estos niveles de inflación Y no El tipo que dice Tengo la receta Para que no No haya más inflación Mira Lo voy a hacer fácil Si vos cerrás El banco central Dolarizás Lo que quieras El peso no existe más La inflación ¿Cómo se define? Como la pérdida De poder adquisitivo Del dinero Si no hay más pesos ¿Puede haber inflación? Por definición No Es decir Soy el único Que está proponiendo Exterminar la inflación Y me vienen con que Yo voy a generar inflación Es paradójico Ay Dios mío Que locura Y entonces Porque así terminamos Este tema Si Está el tema Que nos vamos a ir A un cortecito Como vos quieras Y después Si vos tomas pomelo Y no tomas alcohol Después nos vas a contar A todos De que ¿Qué comés? ¿Qué tomás? Claro Entonces Y ahí Lo que vos tenés Es que Después hay formas De instrumentar La dolarización Como dice Emilio Campo Que va a ser El presidente Del Banco Central Si nosotros Llegamos al poder Dice Mirá Es una pizza Ahora la pizza Puede ser de distintos gustos Bueno La dolarización La puedes hacer De distintas maneras Nosotros de hecho Tenemos cinco métodos distintos Porque no sabemos Con qué nos vamos a encontrar El día que llegamos Y la otra es Entonces La pregunta es Che Pero si es tan fácil Si tanto sufrimos Con la inflación Si la pasamos tan mal ¿Por qué no se hace? ¿No? Porque la pregunta es Si es fácil hacerlo Si tenemos consenso técnico Si tenemos o sea Claro que robar está mal ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años Los políticos Ladrones Que tenemos Nos robaron Con el señoriaje O sea la emisión de dinero 280 mil millones de dólares Este gobierno Cuando cierre Va a habernos robado 90 mil millones de dólares Y el ministro de economía Con quien estoy disputando El ballotage El 19 de noviembre En el último año Nos robó Este gobierno 25 mil millones de dólares Por eso no quieren Que cierre el Banco Central Porque se le termina El curro a los políticos ladrones Bueno Tenemos que ir a un corte ¿No? ¿Cierto? Que puede ser todo lo que dije Escuchame Yo blanqueé acá Que el señor Javier Milley Está de novio con Fátima No sigan más con ese tema Porque además Me van a invitar al casamiento Eso es un poco más fuerte El contrato es otra cosa Sí, pero escúchame No es por falta de sentimiento Es por, digamos Porque el contrato Me da aversión Ah, y el contrato Me da aversión Pero escúchame No, una cosita chiquita Pero ya que Fátima No es celosa Alguna vez hace muchos años Vos dijiste que Amalia González Era como tu ideal Fátima Somos bastante parecidas ¿O no? Sin palabras Qué áspera eres Sin palabras Ay, qué áspera Bueno, nos vamos a un corte Hola a todos Yo soy el león Rujió la bestia En medio de la avenida Todos colieron Hola a todos Yo soy el león Rujió la bestia En medio de la avenida Todos colieron Sin entender Party show Apre la luz del día Por favor No huyan de mí Yo soy el rey De un mundo perdido Soy el rey Te destrozaré Todos los cómplices Son de mi apetito Están buenas las fotos ¿Te gustan las fotos que puso la producción? Me gustan, me gustan Son muy lindas fotos Son fotogénicos Pero más bonito en persona Vamos Ay, bueno Qué querés Se lo digo ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Rompan todas las puertas porque no salgo hoy Vieron Gente es humano Porque viste que el tema economía Soy humano Se nota Se nota, se nota Sos humano ¿Puedo hacer un chiste al respecto? Obviamente Claro ¿Cuál es? Vos sabés que Yo miraba un programa que a mí me parecía hermoso que era el de Calabró que cuando hacía el contra El contra me parecía una cosa sublime Y en pleno auge de la convertibilidad y con el cabalo en su mejor momento y entonces va cabalo y le hace todo el sketch del contra una cosa maravillosa y cuando se va en ese porque este que fueron cambiando varios el que le hacía el partener al contra en ese estaba Antonio Carrizo y cuando cabalo se va todo enojado le dice este es como Terminator con un ojo te mira y con el otro hace la cuenta o sea por lo menos con tales que no solo hay uno que hace la cuenta hay un ser humano hay un ser humano hay un ser humano que le estuve ofreciendo algo de comer no quiere comer porque están nuestros amigos de muy keto amigos de muy keto muy saludable todos yo además los adoro porque bueno tenemos muchas cosas en común espirituales te gusta la espiritualidad ¿no? estás conectado con el tema espiritual en algo ya que tenés tu rabino consejero sería ¿no? sí ¿qué cosas te interesan espirituales? me sirve es muy al margen de la calidad del diálogo y de lo que aprendo me me sirve mucho para estar en eje o sea ¿cómo que te aterriza digamos? ¿qué te dice? porque vos a ver siempre mira los problemas siempre derivan de tres fuentes por decirlo de alguna manera una que tiene que ver con el ego otra que tiene que ver con la codicia y otra que tiene que ver con la lujuria entonces y las trampas ¿y en qué orden van en tu vida? ego lujuria y el otro ¿cuál era? ego lujuria y avaricia ego codicia y lujuria codicia codicia en realidad hay un orden digamos o sea porque la lujuria es la parte más baja del ser humano o sea la parte más instintiva la codicia es una etapa intermedia porque es hacerte del dinero y cosas para conseguir otras cosas y el ego ya es otra cosa que está más en el plano mental y y si vos comprendes eso te sirve mucho para para acomodar la vida para al menos para no hacer daño o sea me parece que una de las cosas más importantes es ¿no? de esto del principio de no agresión en el fondo es tomar decisiones que no causen daño si totalmente en todo en todo en la vida y a ver a ver respecto del ego vamos a ir al ego aleguito ese que tenemos todos todos los días que es la imagen que te digo en serio lo veo buen mozo y te veo te asesora alguien para vestirte voy a tener que romper todo el edificio ahora para salir por la puerta grande tantos elogios o sea no me los hubiera imaginado y el look por ejemplo te lo armas vos te asesora viste que hay asesores de todo te cuento te cuento esto es muy divertido mi jefe de campaña es mi hermana claro Karina Karina que no vino Karina porque no quería venir está laburando para variar pero hubiera venido si era por mi hubiera venido por nosotros si el problema es que es mi jefe de campaña está trabajando desde las 7 de la mañana y entonces bueno te asesora es muy interesante porque si vos miras videos viejos míos además que tenía algunos kilitos más pero lo interesante es que usaba trajes rayados trajes rayados o sea solo usaba trajes rayados ajá de algún color en especial si negros grises oscuros y azul oscuro entonces por ejemplo venían me traían las telas y yo miraba te los mandabas a hacer y en función del tipo de tela que me gustaba del motivo del tipo de raya me hacía 3 en esos 3 colores iguales iguales en los 3 colores ajá y un día bueno claro cuando empiezo a bajar mucho de peso y todo y yo tenía que tenía que tirar un montón de trajes mi hermano y además estoy aburridísima de las rayas esas que usaba pareces un mafioso y me tiró todos los trajes y me dijo bueno y ahora estás forzado a ir a comprarte así que fui y ahora solamente uso trajes lisos no canje no canje no y uso negro gris y azul ah en vez de rayado todos separados y vos te armaste este look o te lo hizo Karina o sea la corbata no 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 viste que el hombre tiene como un problema con la corbata general no la pega con la corbata no es en lo único que no le pego pero no importa y este escudito te puedo tocar si claro pasa nada por favor este escudito doble que es porque no veo bien es la bandera de Argentina y la bandera de Israel ah esto lo empezaste a usar ahora o ya lo usabas de antes a partir de los ataques terroristas de Hamas a Israel ajá una de las cosas que yo hice y que tiene que ver con mi posición en temas internacionales hice un fuerte repudio de los ataques de Hamas a Israel no solo eso sino que además manifesté mi solidaridad con Israel pero sobre todas las cosas en algo que muchos son cobardes y que lamentablemente el gobierno argentino y con los pusilánimes que tenemos en la cancillería políticos no con la gente de carrera hay que aclarar eso si porque son como dos carriles diferentes exactamente yo defiendo a ultranza el derecho de Israel a la legítima defensa y eso también implica tomar una posición internacional muy fuerte ¿no? si es decir yo digamos mis aliados en el mundo es el mundo libre Estados Unidos y Israel son las banderas de ese mundo libre y obviamente Europa y no tengo nada que ver con los autócratas con los autoritarios con aquellos que no respetan la democracia o con aquellos que abrazan digamos al comunismo ¿no? Dios mío que se termine es una pesadilla lo de la guerra es una pesadilla no por eso es algo profundamente doloroso pero después de de las cosas que hemos visto que han hecho los terroristas de jamás adoptar una posición donde se condena la respuesta de Israel es es de una bajeza verdaderamente hay que no sé si tuviste la posibilidad de ver esas imágenes desgarradoras donde ponen a los chicos en jaulas no las veo porque me mata no las veo es algo profundamente profundamente doloroso y por eso me parece que no hay lugar para negociar medias tintas con los terroristas con los terroristas no se negocia se los combate y se los termina bueno vamos a salir de un lugar nos vamos a poner a llorar y no lloremos es para llorar pero no lloremos vos sabes una cosa hablando de algo bonito yo te compré un regalo ¿en serio? sí surprise que todavía no te lo voy a dar porque es ya para el final de la entrevista pero mirá que no me voy no no por eso como no te vas me van a tener que echar vos sos de comprar regalos hago lo que puedo sí no sé no te veo yendo a una perfumería a elegir un perfume para Fátima sí que le regalé ¿lo hacés? sí pero lo que pasa es mi hermana ah ahí está bueno de hecho el otro día le regaló un kit de unas cosas que a Fátima le encanta y se lo regaló mi hermana que dicen que supuestamente están peleadas ay claro es más el otro día hice una nota con Johnny Viale y estaban las dos juntas o sea el día de mi cumpleaños las dos juntas así que ¿qué hiciste para tu cumple? tenía una elección saqué 8 millones de votos sí pero digo después sos bravo para festejar el cumpleaños vos ¿eh? porque ibas con todo tiene que ser el día del cumple de las elecciones claro te juro que no lo elegí yo ¿y qué hiciste después? ¿qué hicieron? ¿festejaron? ¿tenías torta de cumpleaños? me la hizo mi hermana ¿de qué? ¿torta de qué? hizo una torta de tres muses ¿cocina? ¿se ve que es cocinero o la compró hecha? no, no, no ella también sabe cocinar y todo y y nada y entonces estaba con mi hermana y con Fátima y ellas comían porciones humanas y yo no sos de los míos hasta que no le veo el fin a la torta yo no paro claro así fue así fue bueno así también fueron los colaterales no ah porque tenés yo te escuché en una nota que vos tenías que cuidarte la parte digestiva claro ¿sí? porque y se tomó tremenda vendetta ¿viste como la ópera Rigoletto? vendetta tremenda vendetta bueno el hígado se tomó la vendetta después dicen no está cansado no venía de una gastroenterocolitis amigos venía del festejo del cumpleaños con las tres muses y todo inolvidable y la musa y la musa y decime Fátima no dijo por lo menos la nota que yo vi en un momento así como algo no dijo que te había comprado y yo me quedé con esa incógnita ¿qué te regaló? porque dijo que te iba a regalar algo para el cumple sin Dios pero es íntimo pero no una de las cosas que me regaló muy hermosa es me regaló un almohadón con un corazón que dice te amo ay que lindo y vos dormís arriba del coso lo tengo en el centro de mi casa ah no lo tenés en la cama ahí como para dormir arriba del corazón no porque digo o sea me pareció mucho más tenerlo en el medio del living y tenerla ella ahí en el living si igual ahora me mudé a un hotel hasta que termine la campaña claro y lo que pasa es que yo a ver el tema es el siguiente yo me mudé a Benavides básicamente para poder estar con mis hijitos de cuatro patas ahora con el tema de la campaña estoy yendo y viniendo todo el tiempo eso me demanda como tres horas la ida y la vuelta y además no puedo estar con los chicos con Conan Murray Milton Robert y Lucas entonces cuál es el tema para qué voy a estar en Benavides con todo ese costo de transacción que es ir y venir no el tránsito que hay además a veces hay accidentes y cosas y no se puede entonces lo que hice me vine a vivir acá al hotel hasta que termine la campaña ¿Puede entrar Fátima al hotel? o sea o es algo privado tuyo de tu laburo que no Fátima obvio que puede entrar sí o sea podría no es que es un lugar que no acá no lo que pasa que como nosotros trabajamos o sea ahí hay salas y todo es como que nada digo es medio denso porque hay medios en la puerta y le van a hacer fotos y le van a preguntar y todo lo demás entonces lo que hago es ir a la casa de ella y entonces perdón ¿dónde se ven? ¿dónde se verían? nos encontramos Fátima vive en la otra cuadra de mi casa de hecho nos encontramos me voy a parar en la puerta ahora de hecho nos encontramos de hecho nos encontramos en la casa de Fátima y ¿entrás vos tranqui así o te vas al garage o cómo es? depende si estoy con el auto yo nunca te vi nunca te vi pasé muchas veces soy una persona discreta soy una persona muy discreta ¿pasás? ¿te vas al garage? claro claro lógico porque si no sería imposible la puerta y los vecinos ¿qué dicen? ah me hacen selfies todo es muy divertido si quieren sacar fotos con vos si cada vez que me encuentro con algún vecino me piden selfies si es muy divertido mira vos el portero ¿te dice algo? le Fátima ¿te hace el aguante para que no haya interferencia? no sé qué sé yo me dice buenas noches qué sé yo y a la mañana cuando me voy buenos días me dice ay ay eso quiere decir que va la noche lo de Fátima y se va la mañana qué pillo bueno escúchame el programa se llama empezar el día así que vamos a ver cómo empieza el día Javier Milei a ver contanos hay gente que medita hay gente que reza hay gente que lee hay gente que no sé qué vos qué haces no lo primero lo primero que hago es bañarme bien no voy me meto abajo de las duchas porque pensá que de repente me acuesto no sé doce una el día que no hay combate claro hay que diferenciar ¿no? se entendió ¿no? sí porque no creo que lo vaya a explicar no no, no porque son de trasnochar sos de pronto ay se me hicieron las seis de la mañana esas cosas pasan entonces Karina suspendeme todo no, no, no el laburo es el laburo sagrado el trabajo es sagrado de hecho digamos siempre es mirando la agenda bien no hay lugar para error o sea me levanto ducha primero que todo ducha primero comes algo a la mañana tomas algo litros de café litros de café ¿no será eso lo que te hace mal el estorio? sí, eso también me hace mal claro que no era la torta de Karina las tres muses no, sí media torta de un saque y como que todo bueno café café comes algo no comes nada a veces como a veces no 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 haces el ayuno intermitente ¿no? ese que estás 16 ¿cuántas horas? no es lo mío no es lo tuyo no haces dietas no ¿y qué te gusta comer o qué comes? bueno yo lo que como en general es carne ajá o sea soy de comer mucha carne sos carnívoro ¿toda la semana? ¿todos los días? no a veces pero viste que hay organismos sobre todo los varones que necesitan sienten que necesitan comer carne sí eso es lo que te pasa sentís como que te da energía sí con algo que me siento bien incómodo totalmente ¿y cuál es tu momento de comer? ¿con quién comes que vos decís como tranquilo como confiado? porque viste que el tema de comer es delicado también no, comer como solo ¿no con Karina por ejemplo? bueno si estamos trabajando sí sí si no solo si no como solo y si no digamos qué sé yo si no con Fátima a veces vamos a algunos lugares y logramos pasar de ¿por mi barrio ahí? no, no por tu barrio no por tu barrio no por tu barrio no ah van lejos ¿a dónde? ¿qué barrio? ¿se puede decir el barrio o no? no, porque el otro día fuimos a un hotel en el piso 31 ah claro, claro siempre buscando la privacidad ¿no cierto? y lo que pasa es que se hace muy difícil pensar que yo salgo a la calle y me no, entre vos y ella es imposible exacto imposible un mil años para transitar una cuadra vos sabés que te quiero preguntar no quiero dejar afuera de esta hermosa conversación que estamos teniendo que te le agradezco de todo corazón dejar afuera el tema de tus papás porque todavía nuestra sociedad es una sociedad que nos gusta la familia la verdad ¿no? somos somos familieros todavía eso lo conservamos se perdió mucho pero todavía lo conservamos preguntarte no sé si hay algo algún diálogo si hay algo que a vos bueno, de hecho estuvieron en el búnker ¿estuvieron en el búnker? claro me das una alegría enorme me das una gran alegría porque a muchos nos dolió un poquito el corazón esto de de ver como sentir como una relación no sé papá, mamá, hijo bueno digo, las cosas pasan y también se trabajan a arreglarlo mirá que lindo me encanta o sea que y cómo 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 se cómo se solucionan esos quiebres conversando con un beso hablando hablando porque ya para que vayan al búnker quiere decir que hay un avance enorme de hecho no solo estaban en el búnker estuvieron digamos y estuvieron en el ¿cómo es? en el en la parte digo que yo no voy porque te imaginarás que si voy se me vienen todos encima mirá que lindo estaban emocionados no lo vi esa parte no la vi porque fue un día también muy convulsionado bueno yo estaba mirando otras cosas entre otras cosas números claro no es un día en el cual pongo foco no era para emociones tenés razón pero si digamos o sea por ejemplo el día de las PASO mi papá estaba en el medio y mi mamá estaba en el costado claro qué lindo qué lindo y ellos estarán orgullosos también todos los padres estamos orgullosos de los hijos no sé yo no estaría orgulloso de mí ¿no? ¿por qué? y si no ganamos en primera vuelta bueno qué importa es una carrera orgulloso de la carrera orgulloso del logro tenemos que ir al tercer día de elecciones para ganar sí bueno pero bueno largo pero para los padres oíme no estamos viendo solamente la foto final nosotros vemos vemos todo porque también vemos como criamos decime Javier y si vos tuvieras que decir así de tu vida personal no política ni económica ni nada digamos vos haces una especie de balance ya que sos numérico vamos al balance ¿qué dirías? no sé un par de cosas que vos decís acá la pifie la verdad que esto lo tendría que haber hecho de otra manera y en esto la verdad que un genio lo hice muy bien ¿qué dirías? que lo más importante es que de todo de lo bueno y de lo malo he aprendido ¿qué conclusiones sacás de lo bueno y de lo malo? mira la vida es aprendizaje y obviamente que es mucho más fácil aprender de cuando te sale mal que cuando te sale bien pero la clave está en que aprendas tanto de un caso como del otro y que es más y que es muy importante esto es lo que se llama el error saber lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2 el error tipo 1 es cuando hiciste todo bien y te salió mal a veces hiciste todo bien y de repente un evento exógeno hace que te salga mal y después está el error tipo 2 que es cuando haces todo mal y te sale bien bueno uno lo que tiene que hacer es si yo lo tengo que definir es alguien con vocación permanente por aprender ya sea de los errores y de los aciertos es más difícil aprender de los aciertos ¿no? pero ahí hay un rol importante para el ego ¿sos rencoroso? no, el rencor no sirve para nada no no ¿sos de pedir perdón así o no? ¿o la dejas pasar? si considero que tengo que pedir perdón pido perdón ¿por qué no voy a pedir perdón? sí o sea tío el error es parte del humano y es parte del aprendizaje entonces si uno se equivoca ¿por qué no va a pedir perdón? ¿y perdonás o bajás la cortina y a otra cosa? todo bien pero basta no, no digamos bueno entonces pero eso no es perdonar sino claro en realidad cuando digamos uno perdona también le hace bien a uno hay una cuestión egoísta también ahí si vos querés claro es decir pero que el rencor no sirve para nada lo único que hace el rencor es pudrirte por dentro sí totalmente horrible horrible y siempre está esa tendencia a querer sanar por dentro ¿no? que es como que te permite vivir mejor quiero preguntarte algo a ver en el dos cosas te voy a preguntar primero primero te quiero preguntar si te ves como papá como papá ¿te ves? no lo sé no lo sabes porque sos papá de 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 chicos de de chicos de cinco de cinco mastines ahí va los nenes de cuatro patas ¿te ves como papá de humanos? no lo sé no lo sabes no es algo que todavía de vuelta no pero no es algo que yo crea que se se puede planificar así como que no creo que podés planificar tener una relación no creo que puedas planificar eso eso es algo que que debe salir de propio orden espontáneo puro totalmente pero no es algo que vos decís viste que hasta en las aplicaciones vos lees que yo no me meto pero veo las de mis amigas estuve viendo hijos tengo y no quiero más o dicen no quiero hijos o sea como que es un tema que es muy puntual hoy hasta están los ítems de las aplicaciones bueno no sabemos eso no sabes porque de repente no está cerrado no es que decís no quiero no es que agarras y te construís un modelo y lo más probable es que ese modelo te haga daño porque en el fondo estás poniendo restricciones y me parece que no es algo en lo cual tenés que poner restricciones sino que lo tenés que dejar si hay algo que tenés que dejar libre tienen que ser los sentimientos porque eso es en lo que en el fondo te va a terminar generando felicidad o no y en el fondo cuál es el fin último del ser humano cuál es ser feliz pensás en la muerte alguna vez bueno en la tuya uno piensa en la bueno no uno piensa en la de los demás y también en la propia vos pensás en la muerte alguna vez bueno eso yo en un la primera vez que creo que lo conté públicamente es en un programa de Fantino y que lo lo planteé como en términos matemáticos se llama en un ejercicio de optimización dinámica es decir un ejercicio que contempla un intervalo de tiempo cuál es el sendero óptimo o sea el que te haría feliz y hay algo que se llama condición de transversalidad que es como se cierra el ejercicio el momento final y ahí hay un para los para que no tengan que lidiar con la matemática hay un capítulo maravilloso de los Simpsons que es cuando Homero se come el pez globo y entonces le dicen bueno a usted le quedan 24 horas de vida entonces lo que le sugiere el médico es haga una lista de qué cosas le gusta y vaya y haga eso y fíjate que eso es muy ordenador para para no solo para ese instante porque la verdad que para ese momento estás bastante jugado o sea pasate un pasé un montón de agua debajo del río pero fíjate que interesante porque en ese contexto lo que hace es exponerte frente a tus preferencias de manera abierta es decir qué es lo que a vos te hace bien o mal es decir quedás expuesta de una manera brutal o sea porque te quedan 24 horas entonces qué es lo que verdaderamente te gusta y vas a tener que ordenarlo porque te quedan 24 horas y eso ¿y vos qué ordenarías ahí? bueno eso es otro problema pero al margen de eso al margen de eso fíjate que esto es muy interesante en ese ordenamiento ahora eso vale para un momento qué sé yo pero estadísticamente yo estoy lejos de ese momento entonces si estoy lejos de ese momento en términos estadísticos no bajo certeza en términos estadísticos ¿qué es lo que haces? vos acomodás tu vida para hacer lo que te gusta y poder transitar ese sendero porque ¿me entendés? o sea por ejemplo a ver quizás tu último día ¿qué te gustaría? estar con tus hijos ponele claro ponele ¿no? ponele bien ahora ¿qué pasa? pero vos no podés estar 24 horas con tus hijos salvo que sea el último día claro entonces pero hasta que llega el último día y que lo esperás en términos estadísticos ¿qué haces? bueno bueno tengo que dormir porque si no mañana estoy roto tengo que trabajar porque si no no trabajo y no genero ingresos no puedo disfrutar estar con ellos entonces vos después pero lo más importante es que vos sabés cuáles son las cosas prioritarias en tu vida y acomodás tu vida a eso y es fabuloso porque sos feliz el día que viene la parque y te golpea la puerta a ver el día que que tema este de la muerte es tremendo como última pregunta ya que estamos con este tema que es muy apasionante y me dejaste picando ahí lo de las 24 horas pero no importa porque otro día te lo pregunto me gané me gané el crédito para volver sí totalmente digo en ese último día ¿no? ya mi ley está en otro plano ¿qué crees vos que la gente o qué querés que la gente diga de vos? que fui un ser humano una buena persona un ser íntegro y que obviamente que di hasta la última gota de sudor y de sangre por poner de pie este país ojalá Dios quiera bueno gracias un placer y tengo tu regalo ¿eh? de momento ¿eh? momento 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 es premonitorio es premonitorio mi ley el 10 de diciembre miralo bueno un placer este comentario a Massa no le cayó bien y no por favor por favor ¿te gustó? me encanta bueno llévatelo llévatelo para vos un abrazo muchas gracias nos paramos para saludar a todo nuestro público vamos al medio ¿querés que te ayude con algo? no no me puedo ocupar vamos bien vamos al medio a saludar por favor pasa muchas gracias muchas gracias bueno así despedimos Javier vamos así despedimos a Javier un placer enorme te vamos a acompañar hasta allá me tengo que ir ¿ya son las 12? ¿son las 12? ¿qué? ¿se terminó el programa? ay no te puedo creer qué conversación divina gracias chicos queridos gracias gracias por acompañar Pochi Facu los chicos de Moiqueto Titi a todos todos ustedes muchísimas gracias Javier gracias lo mejor y un aplauso y muchas gracias y nos vemos el lunes gente linda hermosa nos vemos el lunes muchas gracias y nos vemos el lunes y nos vemos el lunes y nos vemos el lunes todo lo que nos vemos el lunes todo lo que nos vemos el lunes